Hola a todos y a todas y bienvenidos a este webinar de Alde Business School, dedicado en esta ocasión a las utilidades de Design Thinking para gestionar ágilmente proyectos, para la gestión ágil de proyectos. Mi nombre es Isaac López, soy profesor de Alde Business School en el ámbito de la gestión de proyectos y en este caso vamos a hablar sobre una cuestión muy relacionada y muy implicada en la gestión de proyectos y que tiene que ver específicamente con los enfoques ágiles para gestionar proyectos. Bien, vamos a partir para hablar de Design Thinking, entiendo que algunos de vosotros conoceréis el concepto y otros no, a lo mejor algunos os suena, otro lo ha leído en algún sitio, incluso probablemente algunos de vosotros lo conocéis bien e incluso lo utilizáis. Antes de pasar a hablar de Design Thinking en sí mismo, es interesante ver un poco el contexto y ver, analizar de alguna forma someramente de dónde proviene esta idea y de dónde viene y en qué ámbito se circunscribe esta idea del Design Thinking o esta herramienta. Partimos del concepto de innovación y específicamente innovación en el ámbito de las organizaciones, de las empresas sobre todo. Es relevante de alguna forma situar el concepto de innovación en las organizaciones, porque la innovación es algo que todas las organizaciones, todas las empresas desean o quieren utilizar o están interesadas en aplicar, pero hay diferentes grados y diferentes niveles en la utilización de la innovación, por supuesto. La innovación es algo muy positivo y que ayuda a sobrevivir a las organizaciones y a mejorar en un contexto como el actual, en el que hay mucha incertidumbre, muchos cambios muy rápidos, mucha volatilidad económica y empresarial, sobre todo ahora en esta etapa en este último año en el que estamos viviendo una pandemia a nivel mundial. Y la innovación podríamos decir que ha pasado de ser algo opcional, algo para mejorar la organización, ha pasado a ser prácticamente, yo diría, algo obligatorio en las organizaciones y en las empresas, ya no sólo para el éxito, sino incluso para la supervivencia de esas organizaciones y de esas empresas en el contexto, insisto, en el contexto en el que estamos ahora mismo viviendo. Hay diferentes niveles sobre cómo las organizaciones trabajan con la innovación, utilizan la innovación o, de alguna forma, tienen esa innovación. Podríamos decir, como veis aquí en esta pirámide, en esta diapositiva, en esta pirámide, en la parte baja de la pirámide, en la base, podríamos decir que hay un modo de innovación en las organizaciones, en las empresas, que podríamos llamar de innovación oculta. ¿Qué es la innovación oculta? O cuando una empresa o una organización se puede decir que tiene innovación, una innovación oculta, está en un nivel de innovación oculta. Cuando realmente, podríamos decir que prácticamente no está innovando, no se dedica a innovar. Innovar entendido como, entiendo que el concepto de innovación sí que lo manejáis, pero innovación entendida como la creación de nuevos productos, nuevas ideas, la inversión de recursos de la propia empresa, de la propia organización en generar nuevas formas de trabajar, nuevos productos, nuevos servicios. Y de esa forma, adelantarse de alguna manera a la competencia y tomar una posición de liderazgo en el mercado. Cuando hablamos de innovación oculta, la organización, como veis en la flecha a la izquierda, realmente está un poco ahogada en el día a día. Es decir, no va más allá de sacar el trabajo diario. El día a día puede, les puede. Es decir, no tienen recursos, ni tienen tiempo, ni tienen un enfoque en innovar, sino que sobreviven. ¿De acuerdo? Ese sería el nivel más bajo de innovación. Eso, ahora mismo, es un escenario peligroso en la economía actual y en la situación actual para las empresas. Las empresas que no innoven de una u otra manera, en una u otra medida, probablemente se vayan quedando atrás y finalmente desaparezca. ¿De acuerdo? Bien, un siguiente escalón en esta pirámide sería la innovación puntual. Aquí ya, por decirlo así, la empresa, la organización, sí que innova, pero innova de forma puntual. No es algo continuo. No es algo inherente a sus procesos y procedimientos, sino que es pues algo esporádico. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo suele ocurrir esto? Esta innovación puntual suele ocurrir cuando hablamos de que los clientes demandan ciertas cosas. Es decir, es la propia demanda de sus clientes la que les obliga, obliga a la organización, obliga a la empresa a innovar de vez en cuando, en algunos productos, en algunos servicios, en algunos métodos, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo cual, aquí hay cierta innovación, pero por decirlo así, la empresa va a remolque del mercado. Por lo cual, bueno, no es una iniciativa propia, sino que es algo reactivo, una reacción a la demanda de los clientes. El nivel superior es la innovación continua. Aquí, por una razón o por otra, bien porque no queda otro remedio, como dice aquí el texto, bien porque el mercado obliga a esta organización o empresa a mantener una innovación continua o bien porque es un principio o una estrategia de la propia organización o una mezcla de ambas cosas. Hay una innovación que sí que es continua. Es decir, la empresa está, la organización está continuamente innovando. Está innovando permanentemente. Continuamente, pues, genera nuevas ideas, genera nuevos productos, genera nuevos servicios y dedica inversión y dedica recursos a mejorar. ¿De acuerdo? Y a innovar. Esto, como digo, puede ser por una necesidad o una obligación del propio mercado o porque sea una estrategia propia. Y como cúspide de la pirámide tendríamos la gestión de la innovación. La gestión de la innovación es la etapa más madura en la innovación en las organizaciones. ¿Y por qué? Porque ya no depende, ya no es algo reactivo. ¿De acuerdo? Veíamos la innovación oculta que prácticamente no existe. La innovación puntual es reactiva y, además, esporádica. La innovación continua, efectivamente, es permanente o es un fenómeno que se da continuamente, pero muchísimas veces es algo reactivo también porque es el mercado el que obliga a la organización, podríamos decir. Y la gestión de la innovación ya es incorporar la innovación a nuestra forma de gestionar. Forma parte de la estrategia de la organización. La organización, cuando planifica su estrategia, tiene un apartado para la innovación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque considera que es necesaria para mantenerse en el mercado, para ocupar posiciones de liderazgo en el mercado, para mejorar, de alguna forma, su posición. Estos serían los cuatro niveles de la innovación. Y aquí, y por eso lo menciono, y aquí es donde juega un papel relevante, design thinking, como una de las posibles herramientas que se puede utilizar para la innovación. ¿De acuerdo? Design thinking es una herramienta de innovación. Aquí vamos a ver cómo encaja con la gestión de proyectos, pero también era interesante ver un poco de dónde viene esto. Con lo cual, la innovación es la causa para crear, como digo, como he dicho antes, productos nuevos, diseños nuevos, servicios nuevos, incluso métodos de trabajo nuevos, etc. La innovación es la causa. Ahí es donde está el disparador. Cuando ya tenemos esa necesidad de innovar, ¿qué herramientas tenemos a nuestro alcance para innovar? Bueno, tenemos muchas, ¿no? Tenemos varias. Una de ellas es design thinking, que es de la que vamos a hablar ahora y en la que se va a centrar el webinar. Design thinking es una de las herramientas más útiles a la hora de innovar. No es la única. Hay otras con distintos enfoques y que sirven para distintas etapas de esa innovación. Pero design thinking es, sobre todo en los últimos años, se ha convertido en una herramienta casi imprescindible para la innovación y, sobre todo, cuando estamos hablando del ámbito de lo ágil, ¿de acuerdo? De los enfoques ágiles para gestionar proyectos y para gestionar productos. Como veis aquí en este gráfico, podríamos decir que la innovación tiene como tres elementos, ¿no? O tres fundamentos. Las personas, el negocio y la tecnología. Bien, veis que diferentes combinaciones dan distintos tipos de innovación, ¿no? Si combinamos las personas con el negocio, es decir, si nuestra innovación está enfocada en personas y negocio, tendremos una innovación emocional, como veis aquí, ¿no? Más emocional. Si combinamos personas o nuestro foco está puesto en personas y tecnología, tenemos una innovación más funcional. Y si nuestro foco está puesto en negocio y tecnología, pues tenemos una innovación más de proceso, ¿de acuerdo? Que de alguna forma deja a las personas fuera. O las deja más apartadas, ¿no? Cuando combinamos los tres elementos, tenemos ese núcleo de color rojo, sombreado de color rojo que tenéis en el centro, que sería la innovación más completa, de alguna manera, que es la innovación en experiencia, ¿no? Que aúna a las personas, aúna el negocio y la tecnología. La innovación que tiene esas tres patas es más completa, por decirlo así. No obstante, es importante decir que Design Thinking, sobre todo, pone en el centro a las personas. Como veis ahí en esa flechita que hay indicando, señalando el círculo de personas. Design Thinking es una herramienta para innovar. Por supuesto, incluye negocio y tecnología también, pero el centro lo ponen las personas. La base son las personas y todo parte de las personas, ¿de acuerdo? Tiene esa vertiente humanista, de alguna manera, que pone al ser humano en el centro. Y esto es interesante porque en eso coincide y por eso es una herramienta que combina muy bien con los enfoques ágiles de gestión, ¿de acuerdo? Porque los enfoques ágiles de gestión también ponen a la persona en el centro más que los enfoques tradicionales o predictivos que, por decirlo así, ponían más en el centro los procesos, los procedimientos, los métodos, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuáles son los principios de Design Thinking? Antes de pasar a explicarlo ya un poco más en detalle. Se basa en estos principios, básicamente, que tenéis aquí. Un principio, definir el problema. Esto es básico, ¿de acuerdo? Hay que definir el problema. Hay que analizar el problema y definirlo y tenerlo claro, ¿bien? Claro, como podéis imaginar, en ese principio tiene mucho que ver, tienen mucho que ver las personas. No solo las personas de, vamos a decirlo así, el proveedor, que seríamos nosotros en este caso, sino las personas del cliente o el usuario con el que nosotros vamos a tratar de definir ese problema. No podemos definir el problema de un usuario sin contar con el usuario, sin hablar con esa persona, sin poner al ser humano en el centro, ¿de acuerdo? Con lo cual, primer principio, definir el problema. Segundo, generalizar y analizar muchas soluciones. Design Thinking no funciona pensando una solución y probando una solución. No funciona así. Funciona generando muchas soluciones posibles, filtrando las mejores o las más adecuadas y probando varias. Y luego, finalmente, eligiendo la mejor. Con lo cual, Design Thinking es cuantitativo también en ese sentido y funciona a base de generar muchas posibles soluciones y muchas ideas. El tercer principio es refinar y mejorar las ideas seleccionadas. Bien, lo que decía antes, ¿no? Se trata de refinar esas muchas soluciones, esas muchas ideas, mejorarlas y, al final, bueno, pues, seleccionar las mejores, ¿no? Y, en último término, como veis, en el cuarto principio, finalmente se elige la mejor de ellas. La mejor en función de la información que tenemos, el contexto que tenemos, etcétera, ¿no? No es la mejor de una forma universal, sino la mejor para el caso. Para el caso que nos ocupa, para el proyecto que nos ocupa. Y ejecutarla, ¿de acuerdo? Pero tiene una forma un poco de embudo, podríamos decir. En el embudo, en la parte alta del embudo, hay muchísimas soluciones que Design Thinking aporta. Y, a partir de ahí, se va filtrando y, finalmente, queda la mejor solución. ¿De acuerdo? Bien, esto es un gráfico un poco, vamos a denominarlo, abstracto, por decirlo así. Pero sirve para entender un poco el camino, ¿no? El viaje que hacemos cuando utilizamos Design Thinking. Viaje figurado, de alguna manera, ¿de acuerdo? El viaje desde el punto de vista del trabajo, ¿no? Que hacemos cuando utilizamos Design Thinking. Bien, partimos de una idea, que es la primera que tenéis a la izquierda, que es la inspiración. En Design Thinking tenemos que tener la mente abierta para utilizar correctamente Design Thinking. Bien, cuando digo la mente abierta, es no cerrarse a ninguna idea. Design Thinking parte de la premisa de que ninguna idea es mala a priori. ¿De acuerdo? Por muy loca que sea esa idea. Con lo cual, bueno, supondréis, algunos de vosotros estaréis suponiendo que un complemento muy adecuado para Design Thinking es brainstorming, ¿no? O lluvia de ideas, o tormenta de ideas, efectivamente. Efectivamente, es un complemento excelente para Design Thinking. De hecho, Design Thinking utiliza habitualmente la lluvia de ideas o el brainstorming precisamente para eso, para generar muchísimas ideas y no estar cerrado a nada a priori. Con lo cual, esa inspiración, entendedla como mente abierta, ¿de acuerdo? A partir de ahí, vamos a dedicar muchísimo esfuerzo. ¿Veis esta especie de línea o esta especie de garabato, no? Esta especie de línea que hace curvas y sube y baja, ¿de acuerdo? Esto es un poco, intenta representar un poco el nivel de esfuerzo, ¿no? Que estamos haciendo y el nivel de esfuerzo en el sentido también de los distintos caminos que vamos recorriendo, ¿no? Cómo vamos dando vueltas hasta que al final, como veis en la parte derecha, de alguna forma ya se centra, centramos ya un poco el enfoque, ¿no? Pero primero tenemos toda esa tormenta mental o trabajo mental de entender el problema. Vamos a tardar mucho en entender bien el problema y en descubrir cuáles son las necesidades del usuario, del cliente. Eso va a llevar tiempo, va a llevar mucho esfuerzo, pero Design Thinking funciona de esta forma, ¿de acuerdo? Esto es fundamental. Si no definimos correctamente el problema y lo entendemos correctamente y de alguna forma nos ponemos en el lugar del usuario, del cliente, probablemente todo lo que generemos a partir de ahí no va a ser correcto o no va a ser adecuado, no va a estar bien enfocado. Por lo cual, entender el problema y descubrir las necesidades va a ser una de las etapas en las que más esfuerzo vamos a invertir, más tiempo y más trabajo. Pero es necesario, ¿de acuerdo? Es necesario para afinar bien el tiro, por decirlo así. A partir de ahí buscamos el sentido, ¿vale? Una vez que hemos entendido el problema, interpretamos y buscamos el sentido. Esto va en el sentido de tratar de traducir el problema que nos ha transmitido el usuario a soluciones, ¿de acuerdo? Aquí es donde vamos a pensar posibles soluciones. Vamos a interpretar al usuario, vamos a pensar muchas posibles soluciones, ¿de acuerdo? También tiene bastante trabajo, como veis aquí, bastante esfuerzo, pero ya estamos de alguna forma avanzando. Esto también tiene forma un poco, si lo veis, de embudo, pero de embudo horizontal, ¿no? De alguna manera. Estamos ya filtrando, ¿no? Estamos ya canalizando ese esfuerzo. A partir de ahí diseñamos. Vamos a diseñar. Vamos a diseñar para las mejores ideas, no para todas. Para las mejores. Diseñamos y finalmente esos diseños, pues, se seleccionan o se filtran una vez más y elegimos la solución mejor. Y cuando ya tenemos esa solución mejor, vamos a implementar esa solución. Este sería un poco el viaje, ¿no? Por decirlo así, que vamos a realizar cuando apliquemos correctamente, claro, design thinking. Bien, design thinking, como digo, forma parte de, puede formar parte de una estrategia de gestión de proyectos perfectamente y de hecho se utiliza, se utiliza así, ¿bien? Podríamos decir que design thinking está al principio. Luego podríamos decir que lean, ahora comentaré un poco sobre qué es lean, para los que no suene, está en la parte, en el segundo paso. Y finalmente, agile, ¿no? Agile, que podría ser cualquier enfoque ágil de gestión de proyectos, cualquier método. Por ejemplo, Scrum, Kanban, Stream Programming, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cuando hablamos de agile, hablamos de agile, enfoques ágiles como conjunto. En su conjunto, luego habría que decidir qué framework es el que mejor aplica para cada proyecto. Design thinking está en la etapa temprana de todo esto. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a explorar el problema. Lo veis abajo. Explore the problem. ¿De acuerdo? Vamos a explorar cuál es el problema. Nos sirve para explorar, centrar el problema. Conocer cuál es el problema, conocer cuál es la necesidad. ¿De acuerdo? Si eso, a eso le sumamos Lean. Lean, como sabéis, es una, podríamos decir que es un enfoque, una filosofía. No es una metodología, no es un framework. Podríamos decir que es una filosofía de trabajo. ¿De acuerdo? Que consiste en optimizar los procesos lo máximo posible, eliminando los desperdicios. ¿Qué es desperdicio en Lean? Desperdicio es todo aquello que no aporta valor en un procedimiento, en un proceso. Entonces, Lean nos sirve para eliminar desperdicios. Eliminar cosas, procedimientos, pasos que damos en un proyecto que no aportan valor. ¿Vale? Con lo cual, en inglés sería build the right things. Es decir, hacer las cosas correctas. ¿De acuerdo? Y las incorrectas o las que no aportan valor, las desechamos. Y la tercera pata de este conjunto sería Agile. Agile es build the thing right. Es decir, hacer las cosas bien. Esas cosas que ya hemos seleccionado con Lean, ahora las vamos a hacer bien. Y las vamos a hacer bien mediante un framework ágil que puede ser, como digo, puede ser Scrum, puede ser Kanban o puede ser cualquiera. ¿De acuerdo? El que se decida, el que se prefiera para el proyecto concreto. Con lo cual, veis que el papel de design thinking en todo esto es identificar el problema y explorar el problema y poder definirlo claramente. Y entender las necesidades de nuestro usuario, nuestro cliente. Con lo cual, design thinking siempre está en la etapa temprana. Siempre está en los momentos tempranos de la gestión de los problemas. Características de design thinking. Bueno, de forma un poco resumida podremos decir que, como he dicho antes, se centra en el ser humano. ¿De acuerdo? Parte de ese diálogo. Su premisa es ese diálogo con el usuario, con el cliente, para entender bien que necesita, entender bien que quiere. Esto es una visión muy apegada a las personas. Implica colaboración, por supuesto, como estoy diciendo. Tiene que haber una colaboración ya no solo del equipo de trabajo. De los miembros del equipo de trabajo, sino del cliente. Del cliente o del usuario con ese equipo. Eso es importante. Para poder entenderle. Tiene un carácter experimental. Ya hemos visto que hay que generar muchas ideas y hay que probar muchas de ellas también. Con lo cual, hay que experimentar. Tiene un tono optimista. Esto es un principio o una característica que va referida más bien a la creencia de que podemos resolver esa necesidad y podemos resolver ese problema que tiene nuestro usuario y nuestro cliente. Si partimos de la premisa de que no vamos a poder resolverlo o es muy complicado, pues entonces no tenemos un tono optimista. Más bien tendríamos un tono pesimista. Por lo cual, el enfoque siempre debe ser, es posible resolver esto y vamos a resolverlo. Acepta la ambigüedad como punto de partida en el sentido de que probablemente al principio no sepamos cuál es la necesidad de nuestro cliente, no la entendamos. Por eso todo ese esfuerzo que había en ese gráfico anterior, todo ese esfuerzo para tratar de comprenderle. Se alimenta de la curiosidad. Es importante ir más allá de lo habitual, de lo convencional. Hay que preguntar mucho al cliente, hay que entender cosas y hay que tener la mente abierta, como decía antes, para tratar de ponernos en su lugar. Tiene una visión holística de los problemas. Holística significa global, de alguna manera, que tiene en cuenta todos los elementos, que tiene una visión global. No hay que ver un problema como algo concreto, sino que muchas veces el problema tiene ramificaciones que también hay que entender para poder dar una buena solución. Es iterativo. Design thinking itera, en el sentido de que propone soluciones y las prueba y vuelve a modificarlas y vuelve a mejorarlas y vuelve a probarlas. Es iterativo en ese sentido, no es un camino de un solo sentido. No parte de prejuicios, lo he comentado antes, y sobre todo cuando estemos utilizando una lluvia de ideas, una tormenta de ideas, para trabajar con design thinking. Al principio, sobre todo al principio, es importante no tener prejuicios. Cualquier idea, en principio, se va a tener en cuenta. Cualquier idea va a estar ahí presente. A priori no vamos a desechar nada. Sería tener prejuicios. Luego, el análisis será el que determinará cuáles son mejores y cuáles son peores ideas. Y, como decía antes, obliga a tener una mente abierta. Si no una mente abierta, design thinking, podemos decir que funciona a menos rendimiento. Da peores resultados. Para utilizar design thinking hay que tener una mente muy abierta. Aquí tenéis las fases de design thinking. Las fases en las que se basa. Como veis, también habla del Institute of Design at Stanford. La Universidad de Stanford es una universidad estadounidense, que entiendo que conoceréis, o sonará. Y es una de las más importantes de Estados Unidos. Y desde donde han salido grandes empresarios, con grandes ideas, grandes líderes. Y es una de las más prestigiosas del mundo, diría yo. Ya no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Y en el seno de Stanford, no voy a entrar mucho en la origen de design thinking, porque tampoco es objeto del webinar, pero podemos decir que design thinking se originó en Stanford, en la Universidad de Stanford. Con la colaboración de varios profesores de Stanford, que empezaron a formular esta manera de trabajar. Esto empezó, podríamos decir, en los años 80, se consolidó en los 90. Y es en las dos últimas décadas donde se ha hecho más importante y ha crecido más esta herramienta, design thinking. Al hilo o en paralelo al auge de los enfoques ágiles de gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Y de productos. Bien. Las fases son estas que tenéis aquí, ¿no? Empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Y además van en ese orden, aunque como digo, es una herramienta iterativa en la que podemos volver atrás. Volver atrás y volver a ir hacia adelante. No es un camino de un solo sentido una sola vez, sino que es iterativo, con lo cual podemos volver atrás y mejorar y añadir elementos a nuestro trabajo. Pero el camino, en principio, o el sentido de las etapas es este que tenéis aquí, ¿no? En este orden. Bien. Si os parece, vamos a ir viendo cada una de estas etapas de forma resumida. En qué consiste y qué es lo que habría que hacer en cada una de estas etapas para ver, ya entender, terminar de entender bien lo esencial de design thinking. Y así vamos, nos detenemos un poco en qué significa cada una de estas fases. Bien. En primer lugar, lo primero que hacemos en design thinking es empatizar. Y esto lo hemos comentado antes, ¿de acuerdo? Empatizar. Fijaos que no dice, no dice, se denomina empatizar porque es algo más que entender y comprender al cliente o al usuario. Perdón. Es algo más que entenderle o comprenderle. Es ponernos en su lugar. ¿De acuerdo? Este es el esfuerzo que hay que hacer aquí. Y este esfuerzo muchas veces no es fácil. ¿Por qué? Porque para ponernos en su lugar tenemos que establecer un canal de comunicación muy abierto con el cliente, con el usuario. Generar una confianza. Generar un clima en el que esa persona nos traslade sus necesidades, sus preocupaciones, sus dudas. Lo que necesita, lo que no necesita. Con lo cual, bueno, no es solamente que nos transmitan un mensaje y lo comprendamos, sino que hay que empatizar. Hay que tratar de empatizar. Ponernos en el lugar del cliente. Ponernos en el lugar del usuario. Entender y compartir sus experiencias y también sus sentimientos. Sus sentimientos en el sentido de sus necesidades, sus preocupaciones. Que le agobia, que le dificulta el sueño por las noches, por decirlo así. ¿De acuerdo? De esa otra persona, que es el usuario o el cliente. Por lo cual, esa empatía se materializa, por un lado, observando. Tenemos que ser muy observadores aquí. Acordaos, mente abierta. Por otro lado, involucrándonos con ellos. Esa involucración puede incluir entrevistas, reuniones, etcétera. Conversaciones, intercambio de información, de cualquier manera. Y sumergiéndonos. Y ahí es donde se materializa más ese concepto de empatía. Sumergiéndonos en su realidad. En la realidad del cliente, del usuario. Tenemos que tener esa capacidad de ponernos en el lugar del usuario. En sus zapatos. Ponernos en sus zapatos. ¿De acuerdo? Tratar de vivir su realidad ficticiamente, pero intentarlo. ¿De acuerdo? Con lo cual, primera fase, empatizar. Si esta fase, os diría que si esta fase no se hace bien, como podéis imaginar, el resto va a partir de una primera fase un tanto incompleta. Con lo cual, pues todo lo demás ya va a ir arrastrando este defecto, este problema. Y probablemente las soluciones a las que lleguemos al final o la solución final no sea tan buena. Sin la empatía y sin esta fase bien hecha, no es fácil alcanzar el resultado óptimo. ¿Vale? En segundo lugar, definir. Ya hemos empatizado con el cliente. Ya le hemos entendido. Le hemos comprendido. Nos hemos puesto en su lugar. Vemos claro qué es lo que le duele. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos que definir el problema. Ahora vamos a definir el problema. Con lo cual, en función de esas percepciones, vamos a generar un punto de vista. Vamos a recopilar toda esa información y la vamos a resumir o definir o consolidar en un enunciado del problema. ¿De acuerdo? Y ese enunciado del problema es el que va a resumir el punto de vista que tiene el cliente. ¿Bien? Fijaos que durante esa fase de empatía hemos estado absorbiendo muchísima información. Y ahora es cuando toca formular esa información. ¿De acuerdo? Es seleccionarla, consolidarla, agregarla y formularla. ¿De acuerdo? Y aquí es donde formulamos el problema. Aquí vamos a formular cuál es el problema. En esta fase. Definir. ¿De acuerdo? La siguiente fase es idear. Como ya tenemos el problema formulado, bien formulado, vamos a partir de la premisa de que hemos estado trabajando correctamente con las fases de design thinking. Ahora vamos a idear. ¿Qué es crear alternativas? Vamos a diseñar alternativas. Aquí importa la cantidad. ¿De acuerdo? Esto lo comentaba antes y lo repito ahora. Cuantas más ideas, mejor. Cuantas más alternativas, mejor. Alguna puede parecer absurda, loca, sin sentido. Puede ser. Pero no la vamos a desechar ahora. Ahora no. Ahora vamos a aceptar todo tipo de ideas. Muchas veces, y la experiencia empresarial así lo dice, ya no solo empresarial, pero insistiría en la empresarial en este caso, nos dice que a veces las mejores productos, las mejores ideas provienen de cosas que al principio parecen locas, parecen absurdas, parecen sin sentido. ¿De acuerdo? No sé si sabéis, conocéis el caso de, hay muchísimos casos de los que podríamos hablar en este sentido, pero se me ocurre ahora el caso de Polaroid. Entiendo que conocéis las cámaras Polaroid, que son esas cámaras que haces una foto con ellas y automáticamente sale la foto de la propia cámara con un papel que tiene la cámara dentro, un tipo de papel, y la foto sale directamente de la cámara Polaroid. ¿De acuerdo? Esas cámaras estuvieron muy de moda hace décadas, ha habido un tiempo ahora que con todo el auge de lo digital podríamos decir que ya no están tan de moda o no han estado tan de moda, han estado más desaparecidas. Pero ahora en los últimos años se han vuelto a poner tal vez de moda como un objeto un poco, vamos a llamarle vintage o como algo un poco incluso freaky diría, ¿no? Pero bueno, vuelven a estar de moda porque es un objeto un poco al que se le tiene cariño, ¿no? Ese tipo de cámaras. Bueno, pues quien inventó estas cámaras se basó en una idea de su hija de seis años, ¿vale? Su hija de seis años, esta persona, este inventor, ¿no? Polaroid. Bueno, pues trabajaba en todo este tema de fotografía, etcétera, trabajaba en una compañía y le gustaba investigar y le gustaba pensar formas mejores de mejorar los dispositivos, las cámaras, etcétera. Y un día su hija le dijo algo así como, oye papá, ¿y por qué hay que esperar para ver las fotos tanto tiempo y revelar los carretes? ¿Por qué no sale la foto directamente de la cámara? Esto es una idea loca. En ese momento era una idea muy loca, ¿de acuerdo? Era absurda. Y su padre podría haber dicho, eso no tiene sentido y borrarlo de su mente, pero empezó a darle vueltas, a darle vueltas y fue el germen de las cámaras Polaroid, ¿de acuerdo? Una idea, pues de un niño. Y eso demuestra que, bueno, ya sabéis que los niños tienen menos filtros a la hora de expresar sus ideas y no tienen estos prejuicios, ¿no? Y aquí en la fase idear se trata de liberarnos de esos prejuicios. Volver a ser niños, de alguna forma, y pensar cualquier tipo de idea, por muy absurda que sea. Y luego será el tiempo, con el tiempo las filtraremos, ¿no? Las seleccionaremos, ¿de acuerdo? Pero primero necesitamos gran cantidad de ideas. Siguiente fase, prototipar. Aquí ya lo que vamos a hacer es que vamos a prototipar, vamos a generar un prototipo de algunas de esas ideas, de las mejores, de las que consideramos mejores o más adecuadas. Otras ya las hemos dejado atrás en el camino, ¿de acuerdo? No se puede hacer un prototipo de todas las ideas, de una lluvia de ideas o de un brainstorming. Lo vamos a hacer de algunas que seleccionemos. Hay que crear un prototipo, pero es muy importante en el ámbito de design thinking, que como digo, va de la mano del mundo ágil, del enfoque agile, de gestión de proyectos, en el que hay una velocidad en crear productos y servicios. Hay unas entregas continuas, hay una entrega de valor rápida para el cliente y todo hay que hacerlo de alguna forma con cierta velocidad, sobre todo también pensando en el mercado, ¿no? En que el mercado te va a dejar atrás rápido si no trabajas de una forma veloz. Los prototipos deben ser baratos, deben costar pocos recursos y no importa que tengan baja resolución, estamos en una fase inicial, no tiene que ser un prototipo sofisticado, que requiera mucho dinero, que requiera mucho coste, muchos esfuerzos, ¿de acuerdo? Se trata de probar y aunque el prototipo esté un poco, no sea perfecto, no importa. Se trata de probar porque lo que queremos es eliminar rápido, queremos desechar rápido, queremos descartar rápido lo que no funciona, lo peor. El cliente, el usuario puede experimentar con estos prototipos, eso sí, deben ser prototipos con los que ese cliente o ese usuario pueda experimentar de alguna manera y nos dé su feedback. Y a partir de ahí, desecharemos o eliminaremos, rechazaremos ciertos prototipos y nos quedaremos probablemente con el mejor, con los mejores, ¿de acuerdo? Con lo cual, los prototipos deben ser sencillos, deben ser rápidos, no deben ser de tomar las ideas, sino de las seleccionadas y deben ser probados por el usuario, por el cliente, ¿bien? Y evaluar, ¿de acuerdo? Evaluar sería la última fase y aquí lo que hacemos es que es cuando evaluamos el resultado de esas pruebas, ¿no? Evaluamos el resultado de esas pruebas en función de nuestra propia experiencia probando esos prototipos porque el equipo también debería probarlos, ¿vale? Y además opinar y comentar y dar feedback también, ¿no? Pero sobre todo, basarnos en el feedback y en los resultados que ha obtenido el usuario y en lo que nos dice el usuario. El usuario nos dirá, pues, esto no me gusta así, esto podría ser mejorable de esta otra manera, este otro prototipo no es lo que yo quiero, con lo cual este lo podemos eliminar. En fin, recordad que tenemos un canal abierto de comunicación con el cliente y el cliente, el usuario, nos va a ayudar y nos va a guiar, nos debe dar su feedback. Con lo cual, ese feedback y ese resultado de esas pruebas es ahora cuando lo vamos a evaluar y nos va a servir para refinar soluciones, aprender más sobre los usuarios, sobre los clientes y, como digo, también sería interesante que el equipo participase en esto, el equipo nuestro, nuestro equipo. Participase en probar, en comentar, en opinar y en dar feedback, ¿de acuerdo? Bien, una cosa interesante de Design Thinking es este último párrafo que tenéis aquí, que es, yo creo que es un tip, una sugerencia muy interesante de dar a los prototipos y a su evaluación. Los prototipos se crean pensando que son la solución, en eso estaremos de acuerdo. Pero las pruebas que vamos a hacer sobre esos prototipos se efectúan pensando que los prototipos están mal, están equivocados, son erróneos, ¿de acuerdo? Es decir, creamos un prototipo pensando que es la solución, pero cuando vamos a hacer pruebas vamos a tratar de encontrar los problemas y los fallos al prototipo, ¿de acuerdo? No vamos a hacer las típicas pruebas que sabemos que van a funcionar, ¿eh? Esto no es, esto no es, este no es el objetivo, el objetivo es hacer las pruebas que pensamos que van a hacer que el prototipo falle, ¿de acuerdo? Vamos a ir a buscar el fallo, a buscar la falla, el problema del prototipo y esto es lo que nos va a dar feedback más útil, más que el otro, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, de alguna forma evaluamos y finalmente seleccionaríamos el mejor prototipo, el más adecuado, el que más cumple, el que más encaja con lo que necesita el usuario y eso es iterable también, ese prototipo podría ser mejorado, etcétera. Y finalmente, como decíamos al principio, nos quedaríamos con una idea final, la idea final, la mejor idea, ¿no? La mejor solución. Luego habría que aplicar las técnicas de gestión de proyectos para gestionar el proyecto de construir este producto, este servicio o lo que sea, ¿vale? Pero aquí estamos prototipando, estamos en la fase de las ideas, por eso es design thinking, estamos diseñando, ¿de acuerdo? Design thinking sirve para encontrar el producto, el servicio adecuado. Una vez que lo tenemos, como no hemos pasado de la fase de prototipo, no hemos llegado a más, pondremos en marcha un proyecto para desarrollarlo completamente y eso ya será gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Y aquí es donde quiero que veáis un poco la conexión entre design thinking y la gestión de proyectos, sobre todo ágil. Design thinking nos sirve para centrar el tiro sobre qué producto, servicio, entregable, etcétera, tenemos que llevar a cabo y para el que vamos a poner en marcha un proyecto, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más. Hasta aquí el webinar. Espero que haya sido de vuestro interés, espero que hayáis conocido algo más sobre design thinking. Bueno, que sepáis que ALDE Business School tiene un programa máster en gestión de proyectos con una especialización en agile, en enfoques ágiles, en la que se habla más de design thinking. En fin, profundizamos sobre todas estas cuestiones y vamos más allá en el conocimiento de los enfoques ágiles y todas las herramientas y técnicas que están alrededor de estos enfoques ágiles para la gestión de productos y de proyectos. Agradeceros vuestra atención y vuestro interés y estaré a vuestra disposición a través de ALDE Business School para lo que necesitáis. Muchísimas gracias y hasta el próximo webinar. Gracias a todos. Listo, Isaac. Muchísimas gracias. Aquí ya lo finalizo y ya lo editamos para... Sí, habrá que recortar el principio un poquito, entiendo, ¿no? Ajá, sí, el principio y ahora un poco el final. Bueno, no te has dormido, ¿no, Nelson? No, no, no. Ahí he estado muy atento. Bueno, oye, nada, gracias por todo y nada, siento las molestias y espero que para la próxima vaya todo mejor. Así será, así será. Y a ti igual también muchas gracias por repetirlo y bueno, pues estamos entonces en contacto. De acuerdo, Nelson. Muchísimas gracias. A ti, chao. Venga, hasta luego. Hasta la próxima. Gracias.